La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre las leyes migratorias de Arizona me pareció una especie de compromiso porque hay unas partes de la decisión que es contrario a lo que decía la legislación de Arizona, pero hay algo que me parece, que tiene razón la Corte Suprema, algo que me parece que es importante, y es que la legislación que tiene que ver con cuestiones migratorias es algo que corresponde al gobierno federal y que no se puede solucionar Estado por Estado. Porque tendríamos el riesgo de tener 50 estados cada uno con una política distinta y eso para un problema común no se puede tener 50 respuestas diferentes. Así que en ese sentido la Corte hizo algo inteligente.